Una de las nuevas, o la nueva por ahora con la contratación de River, Diego Rivalola, por ahora estás mirando el entrenamiento de la platea. Sí, sí, hoy recién llego de Mendoza, estuve con el médico y bueno, mañana a la mañana tengo que terminar de hacerme unos estudios y a la tarde pienso que entrenaré. Por ahora todo bien. Sí, por ahora todo bien. Bueno, ¿qué se siente mirar a los jugadores de River acá practicando? Y bueno, vos venís de Mendoza, sos hincha de River. Sí, sí, soy hincha de River y es una satisfacción muy grande la que tengo y yo creo que es un sueño hecho realidad. ¿Ya hablaste con el técnico? No, no he hablado, me lo presentaron, lo saludé y estuve, no lo vi más. ¿Con tu nuevo compañero? No, tampoco, lo he visto pasar porque he estado con el médico. Bueno, las características de tu juego, ¿cómo son? ¿Sos centro delantero? Sí, sí, soy delantero, me puedo tirar tanto de punta como puedo bajar a buscar un poco más abajo la pelota. ¿Y sos goleador? Sí, sí, Mendoza hice varios goles.